Mis queridos hermanos, yo soy Sebastián Santeiros, médico del amor y brujo del amor. Regreso al ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado y pidiendo perdón. Trabajo con 78 santos de alto poder, hago toda clase de ligas de amor. Entrego la poderosa llave secreto de amor, la llave secreto de amor que le abrirá las puertas en el campo sentimental. Esta llave que yo entrego es una llave espiritual a larga distancia para que usted directamente triunfe en el campo sentimental. Usted que es una persona que es víctima de los engaños, que es víctima del maltrato de su pareja, que es víctima de la grosería, de la parte verbal. Que no ha podido encontrar una pareja que lo ame, que no ha podido tener la felicidad completa. Consultándome hoy mismo de cualquier lugar del mundo a Colombia, mi sede principal. Recuerde que en Colombia tengo 22 consultorios a su disposición, que atenderé yo personalmente. Los problemas que usted tenga tienen solución por medio de ayudas espirituales, por medio de ayudas ancestrales. Yo regreso y ligo el amor de su vida. Endulzo, amargo, domino, doblego, arrodillo, atraigo a la persona que usted desee. Toda clase de problemas sentimentales tienen solución y esperanza. Si usted inmediatamente toma su teléfono y me llama, recuerde mi teléfono móvil o celular en otras partes que le conocen así, el 320-257-0666 y el 313-820-3375. Por medio de un trabajo espiritual que yo realizo, por medio del nombre de la persona que usted quiere regresar o con el solo color de piel, si usted directamente no sabe cómo se llama, yo le regreso a esta persona. Hago que ella se fije en usted, que ella se enamore de usted. No solamente la persona del sexo opuesto, sino la persona que a usted le atraiga, que a usted le existe o que usted desee. Porque yo transformo dolor en amor, porque yo cambio su lamento en alegría, porque yo regreso a esa persona que se fue, que se marchó. Porque no permito infidelidades, porque yo garantizo amor, fidelidad y esperanza de por vida, para siempre. Recuerde mi teléfono, el 320-257-0666, 313-820-3375 en Colombia. Llame ya, marque ya, triunfe porque todo problema tiene solución. Chau, chau.